Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de Ingeniería de Materiales Metálicos de la carrera de Mecánica. Vamos a continuar con nuestra sesión habitual. Una disculpa por no estar en tiempo real, pero tuvimos una junta, así que preparé esta clase para ustedes para continuar con nuestro trabajo. En la unidad anterior empezamos a ver un poco sobre el proceso de obtención y de manufactura de los materiales necesarios para el procesamiento de acero. En esta unidad que vamos a iniciar, que es la unidad 4, vamos a ver algunas de las clasificaciones de estos aceros y las normas que hay. Va a ser una unidad bastante rápida, pero antes de eso sí me gustaría tomar un poco de tiempo de esta unidad nueva para hablar sobre el proceso final de obtención de acero para fabricación. Ahora aquí en México, específicamente en nuestra área, las principales entidades federativas que tienen yacimientos de hierro son Michoacán, Coahuila, Colima, Jalisco, Sonora, Durango y Chihuahua. De las que tienen entre el 20 y 27% de la producción cada una, tenemos a Michoacán, en el Bajío, a Coahuila, en el norte, a Colima, un poco más al centro y a Jalisco. Después Sonora, Durango y Chihuahua suman a esta producción nacional, las cuales suman un 95.1% del total de la producción nacional de hierro. Ese restrante es acero que se compra, pero gracias a eso somos uno de los países que extraen y producen más acero de consumo local o interno. Ahora, ya habíamos mencionado que para la producción de acero empezábamos con este material que está aquí, que llamábamos mena. Las menas, recuerden que eran un mineral metalífero, aquí están las menas, principalmente formado por hierro, como se extrae de los yacimientos con tierra y otras impurezas. La mena principal usada en la producción de hierro es el acero que conocemos con esta fórmula química. El cual tiene un 70% de hierro en su interior y es conocido como hematita. Recuerden que esta mena era la más común en usarse por su alto contenido de hierro. Además, hoy en día se utiliza la chatarra como material prima para la fabricación de hierro y de acero. Las otras materias primas que se necesitan para producir el hierro, además de la mena, son el coque, que tenemos aquí en pantalla, parece un poco de carbón, tiene mucho que ver con eso, y piedra caliza. El coque es un combustible, se va a utilizar en nuestro horno de alto carbón y es producido generalmente por el calentamiento de carbón bituminoso en una atmósfera de bajo control de oxígeno. La coquificación o el uso de coque en nuestro proceso deja como subproducto un gas, ¿sale? Este gas es bastante bueno para poder ser utilizado como combustible, tiene un alto poder calorífico, que vamos a utilizar como un elemento en los subprocesos siguientes. El coque también desempeña dos funciones en nuestro proceso. La primera función es de combustible para que podamos derretir nuestra mezcla de minerales y el segundo es como productor de un gas, de monóxido de carbono. Este monóxido de carbono va a ser súper importante para el proceso de reducción. Recordemos que en clases anteriores mencionamos que el proceso de reducción es un proceso de oxidación, es decir, quitar el oxígeno de los elementos minerales. Por último tenemos a la piedra caliza. La piedra caliza es una roca que contiene altas proporciones de carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene esta fórmula química y esta piedra se usa en el proceso como un fundente. El fundente reacciona a las impurezas presentes en la mezcla y remueve el hierro fundido como escoria. Eso es muy importante para nosotros, porque aún después de obtener el arrabio, que es el producto que vamos a ocupar, el hierro fundido se ocupa para otros subprocesos. Ahora, vamos de lleno con la producción del hierro. El alto horno, que es lo que ven en la pantalla de la derecha, es el principal equipo de una planta acididúrgica integrada, ya que en él se realiza la transformación mineral de hierro concentrado y aglomerado. Recuerden que en su base mineral, cuando mezclamos coque, hierro mineral y piedra caliza, esta mezcla puede tener hasta 70-66% de contracción de hierro. Pero cuando se derrite, podemos tener una concentración en este material, que vamos a llamar arrabio, hasta del 96%. Es un material rico en hierro o fierro, como lo vamos a conocer. Ahora, para producir el hierro, se van a tener que alimentar por la parte superior de un alto horno, con unas cargas de capas alternadas de coque, de hierro y de piedra caliza. Significa que vamos a tener capa tras capa alternando una con otra. Un alto horno es virtualmente una planta química que reduce o oxida continuamente el hierro mineral. Eso es lo que tenemos, es un productor químico. Ahora, químicamente, el alto horno desprende el oxígeno del hierro existente en el mineral para liberarlo. Está formado por un recipiente cilíndrico de acero forrado con un material no metálico, que hemos mencionado en otras unidades. Tiene que ser un material resistente a la transferencia calorífica, capaz de no dejar pasar otros gases, y como tales tenemos candidatos como los ladrillos refractarios y las placas refrigerantes. El diámetro del recipiente de nuestro alto horno puede ir desde los 9 a los 15 metros en sus partes más pequeñas y puede ir hasta los 40 metros en sus partes más grandes. Generalmente, las partes más grandes o más gordas de este tubo están a un cuarto de la altura de su altura total. La parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas. En esta imagen que vemos en pantalla, podemos ver las toberas que están en las partes de abajo. Las voy a marcar aquí y acá. Algunas son para el paso del aire, como la que vemos aquí, en donde dice chorro de aire caliente, el cual nos va a servir para calentarlo. Abajo de estas toberas tenemos dos principales, una para el sangramiento o vaciado del alto horno, que es el arrabio, y el otro es para eliminar las impurezas obtenidas por este proceso, que vamos a llamar escoria. Noten que la escoria está un poco más arriba en nivel, porque precisamente se forma en la costra de nuestro material derretido. En la parte superior del horno hay respiradores. para que los gases que produce este fenómeno puedan escapar. Además, un par de tolvas redondas, cerradas por válvulas en forma de campana, por las cuales se introduce la carga del horno. Los materiales que necesitamos para hacer nuestra mezcla son llevados hasta las tolvas en pequeñas vagonetas o cucharas que suben por un elevador inclinado, situado en el exterior del horno, afuera en el patio de materiales, en donde el mineral de hierro y mezclas calizas con el coque son seleccionados, hechos mezcla y subidos por esta rampa. Desde la parte baja de la cámara que se inyecta en las toberas, por una corriente de gases precalentados, generalmente entre 900 y 1000 grados, se inyecta gas a gran velocidad. Esto va a hacer que la parte inferior, la que está en los tuyeres, genere mucho calor para iniciar la combustión de nuestra mezcla de minerales. Esta combustión genera temperaturas máximas entre 1700 y 1800 grados centígrados. Los gases calientes producidos por este fenómeno realizan la combustión del coque. Recuerden que el coque literalmente era un combustible. Conforme va avanzando hacia arriba, calentando cada vez más nuestra mezcla. El monóxido de carbono que se suministra como un gas caliente forma adicionalmente un extra de temperatura. Por eso era importante obtener monóxido de carbono. Ahora, sobre este proceso de obtención, tenemos, por ejemplo, el dióxido de carbono que está aquí, que entra en reacción con nuestro hierro, ¿sale? Y va a producir hierro un poco más puro. En el caso del dióxido de carbono, este reacciona con el coque para formar más monóxido de carbono. Este monóxido se vuelve a reinyectar para realizar la reducción final de nuestro hierro y obtener un hierro bastante reducido. Noten la diferencia entre el hierro mineral y el hierro reducido de al final de estas tres reacciones químicas principales. Ahora, vamos a regresar un poco. Ok, el hierro fundido que está en este horno literalmente se escurre hacia abajo a la base del horno. Pero tenemos un par de problemas. El hierro que sale de este proceso, el arrabio, voy a dibujarlo acá, le vamos a llamar hierro de primera fundición y se vacía periódicamente en carros cucharas o carros torpedos como los que ven aquí, con los cuales se van a llenar unos moldes que llamamos lingoteras, o bien se conducen a mezcladoras calientes donde se almacenan y se van a reutilizar en otros procesos de refinación. En el caso de los lingotes, estos se someten a operaciones de enfriamiento para procesos metalúrgicos, en donde se obtiene hierro fundido, hierro dulce, hierro maleable, hierro de acero. Los altos hornos funcionan de forma continua. Esto significa que la materia prima que se introduce al horno se divide en un determinado número de pequeñas cargas para que se introduzcan a intervalos entre 10 y 15 minutos. La escoria que flota y es el segundo subproducto que se retira de este proceso y se utiliza también en otros subprocesos. Ya mencionamos que el arrabio o hierro de primera fundición no puede ser utilizado directamente en la industria por ser muy quebradizo debido a las impurezas que tiene. Recuerden que estas impurezas siempre van a dar propiedades extras, no deseadas o deseadas, dependiendo cómo las manejemos. Su poca resistencia contiene en exceso carbón, es decir, el hierro de primera fundición tiene entre 2.5 y 4.5 de carbón. Esto lo hace súper, súper frágil. Además, tiene cantidades muy grandes de silicio, magnesio y fósforos cuyos contenidos pueden variar. Es interesante notar que para este proceso se necesitan aproximadamente 7 toneladas de materia prima entre coque, piedras calizas y hierro para producir solamente una tonelada de hierro industrial. Ahora, en nuestro diagrama vemos otros subprocesos que van a ser responsables de otros productos. Por ejemplo, en el caso de laceración tenemos procesos de colada continua, de laminación y de embarque. Para refinar mediante estos tres procesos el arrabio, vamos a tener que un carro torpedo va a alimentar estos subprocesos que van a ser otros hornos pequeños, generalmente van a ser hornos enélectricos, en donde se va a añadir chatarra previamente seleccionada y oxígeno. Este oxígeno nos va a ayudar a reducir todavía más nuestro acero y vamos a tener acero de mejor calidad, ¿sale? El cual se va a producir hacia un nuevo método de colada continua. La colada continua no es otra cosa que nuestro acero derretido que es movilizado a través de rodamientos. Estos rodamientos van a generar planchones de acero o placas que van a ser calentados a diferentes temperaturas y se van a empezar a laminar. Este proceso de laminada se utiliza, se realiza mediante rodillos que giran en sentidos contrarios a diferentes velocidades. Estas láminas van a servir para otro tipo de procesos. El otro subproceso responsable de la colada continua es en palanquines. En estos palanquines se hacen piezas que son prismáticas, piezas que son cuadradas y que se hornean para después ser producidas en forma de barras. Para pasar de una forma prismática a una forma en barra o circular, se pasan por rodillos que generalmente tienen formas cuadráticas, ovaladas y al final circulares. Dependiendo del tipo de vara o varilla que queramos, es el tipo de rodillo y velocidades que vamos a tener. Para el caso de fabricación de rollos en la industria automotriz, que es la materia prima número uno, vamos a tener un proceso de laminado de planos o rolados en caliente. El proceso final va a ser un rollo laminado que al final tiene un proceso de protección por estaño o zinc dependiendo el tipo de producto. Estos son los principales subproductos que vamos a tener después de la obtención de hierro o de acero y nos van a interesar en unidad 5. Por el momento en unidad 4 me interesaba que conocieran el proceso de aceración y de obtención principal en estos hornos de alto carbón y a continuación para empezar con unidad 4 vamos a ir hacia las clasificaciones de aceros. Durante esta unidad además de clasificarlos por su contenido en carbono sus elementos saliantes y su grado de desoxidación vamos a revisar las normas internacionales responsables de la organización de producción de acero. Esto es todo por la introducción de unidad 4 espero que pasen una excelente semana y les agradezco su atención. Hasta luego.